Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy Super, super bien, bienvenidos y bienvenidas Nuevamente acá, mis amores y bienvenidos a la nueva entría de nuestra sección Querida Abril A ver, esta es la sección, por si no la conocen Es la sección en la que ustedes me envían Si eres nuevo o nuevo por aquí Sus experiencias de vida, sus situaciones de vida Y yo entonces, si tienen algún problema Yo intento darles el mejor consejo Tomando en cuenta que Siempre voy a decir esto en todos los videos Porque es muy importante Yo no soy psicóloga, terapeuta, psiquiatra Nada de eso Hay gente que estudia esas carreras por algo ¿Ok? La salud mental es increíblemente importante Así que si tú entiendes que necesitas Ayudar a un profesional Búscala, ¿ok? Te lo dice una persona que va a terapia ¿Ok? Bien Me tengo que poner los lentes porque saben que no veo nada Y tengo los ojos peor que nunca Mis lentes están doblados Si se dan cuenta Porque mi mamá me los... Se me cayeron y mi mamá me fue que los piso Gracias a Dios que quedaron enteros Pero están súper doblados Pero bueno, ni modo El punto es que yo tengo que usarlos para poder leer Si este tipo de videos te interesan No olvides suscribirte al canal Para que veas más videitos como este Darle un like Para que yo sepa que te gusten Y para que la plataforma YouTube Sepa que te gusta Y cada vez que yo saque un videito como este Él te avise Que hay un video nuevo ¿Ok? También te dejo por aquí mis redes sociales Instagram y TikTok Para que veas todo lo que por aquí yo no publico Por allá hay contenido muy chévere Muy chulo Tengo que decirlo Tengo que decirlo yo misma Sí, hay contenido muy chévere Así que te espero por allá también ¿Qué dices? ¿Bien? ¿Todo bien? Ok Vamos a comenzar con la historia de hoy Que es una historia muy diferente A todo lo que yo tra... ¡Ah! ¡No tengo anillos! Me quito los anillos para maquillar Para peinarme, perdón Porque me peiné con una cera El pelo para que me quede así No tengo anillos Dios mío, siento desnuda Ni mi relojte Ay, no, no, no Qué desastre Ok Vamos a continuar La historia de hoy es muy diferente A cualquiera que haya contado aquí Y me toca de cerca Voy a decir por qué Al final Ok Soy madre soltera Tengo un pequeño de 5 años recién cumplidos Mi hijo está diagnosticado con trastorno del espectro autista moderado No verbal Vivo con mi mamá y mi pequeñito El padre de mi hijo está presente económicamente como emocionalmente Aunque no estemos juntos Excelente Mi problema viene con mi mamá Te cuento Ella trabaja de tiempo completo cuidando dos niños pequeños Desde que mi hijo fue diagnosticado Mi madre y familiares Han hecho comentarios bastante desubicados sobre mi hijo Comparándolo con otros niños menores o de su misma edad Primos, sobrinos, etc Comparando logros La verdad, quiero pensar que sin afán de ofender O sea, que hacen todo eso sin afán de ofender Pero me afectan bastante como mamá Yo personalmente estoy orgullosa de mi hijo Es maravilloso Lo amo más que a mí misma Aunque sea en el cliché decirlo Pero esos comentarios Por más que he intentado pasar por alto Cada vez me afectan más La última vez discutí con mi mamá Justamente porque lanzó un comentario Súper desubicado Dijo textualmente Ay, ¿sabes? Mi jefe me comentó que su compañera de trabajo Tiene una hija que es autista Igual que David Y de la misma edad Pero ya habla Que, como ya hablamos Su hijo es no verbal Ella sigue contándome Me hizo sentir tan mal Abril Me dio tanta impotencia Y se lo dije en el mismo momento Como me molestan y estresan esos comentarios Comparando a mi hijo con otros niños Ya sean neurotípicos o neurodiversos Como no va a entender que cada niño es distinto De verdad se me engranoja la piel Leyendo esto Como no va a entender que cada niño es distinto Especial Cada niño tiene sus tiempos Sus etapas No sé si sea por la edad Ella tiene 57 años Vivió otro tiempo Donde los niños tenían que hablar Leer Escribir a tal edad Y si no cumplían sus estándares No eran normales No es primera vez Que compara a mi hijo con otros niños Siempre comenta que la niña que cuida Es menor que mi hijo Y según ella Es súper despierta Inteligente Y que hace tal y tal cosa Y que tiene tan buena memoria Es tan Talala Talala Y ya está matriculada En el colegio Más exigente de la ciudad No dudo que la niña sea todo eso y más Pero ¿Por qué lanzar esos comentarios Siempre intentando comparar? ¿Qué fin tiene? Si sabe que esos comentarios Me hacen sentir mal Y me afectan Por otro lado Yo cuido mucho la alimentación de mi hijo Intento que sea balanceada Pero mi mamá A diario Trae chucherías O sea dulces Se los muestra Sabiendo que obviamente No puede comer cosas así a diario Y claro que yo Quedo como la mala Al decir que no se los puede comer Y poner el límite a mi hijo Me gustaría que tú O las personas En los comentarios Me aconsejaran Soy yo la que esté equivocada Esos comentarios Me los estaré tomando muy a pecho No dudo que mi madre Adore a su nieto Pero ¿Por qué siempre compara a mi hijo Con otros? Como mamá de un niño Con una condición Condición Porque no es una enfermedad Exactamente También me gustaría comentarle A otras madres Yo sé que estamos orgullosísimas De nuestros hijos Sus logros Y queremos gritarlos al mundo Pero hay que tener tacto Para comentarlo Ningún niño Es mejor o peor que otro Todos son maravillosos Bueno En realidad Esto me sirvió un poco Para desahogarme Ok A ver Señores Yo creo que En el mundo De manera general Hay una falta enorme De educación Y de conciencia Con relación a las distintas condiciones Que puede tener un ser humano Ok Hay condiciones que no se ven Hay condiciones que tú no te das cuenta Hasta que la persona te lo diga Hay condiciones que son muy visibles Que tú vas a la persona Y sabes que tiene una condición Ok Yo crecí con una abuela Ella está viva Gracias a Dios todavía Y ella De hecho Ella es maestra Pero estudió psicología Específicamente Para poder enseñarle A niños y niñas Que tuvieran condiciones Como en tu caso Que tu hijo es autista Ella se especializa en eso Entonces yo crecí Viendo eso Como algo totalmente normal O sea No es como que Tú eres algo extraño Raro Porque no sabes No Para mí es como que Ok Algo normal Bien Es una persona con una condición Tiene algo diferente Yo tengo algo diferente Somos diferentes Como todo el mundo es diferente Y punto Se acabó Y creo que el hecho De que yo lo vea tan normal Estoy diciendo todo esto Para lo que voy a decir luego Para que entiendan De dónde vengo Cuando digo que Lo veo como algo normal Es que yo no lo veo Como una desventaja Yo no lo veo Como un problema Entonces En el caso de tu madre Mira Yo creo Y te lo digo Porque tengo amigas Casi todas mis amigas Tienen hijos Yo y otra amiga Su maldita Que no tenemos hijos Pero bueno Ellas todas Hablan en común De que Ay fulanito Me compara mi niña Con la suya Con su sobrina Que por qué Fulanita no camina todavía Si mi sobrina camina ya Y por qué fulanito No Tú no le das sólidos todavía Si yo le empecé a dar sólidos A mi hijo A tal O sea La comparación entre niños Yo no sé De dónde que le sale la gente Que eso está bien Eso es como un mal común Que se ha apoderado de la sociedad Independientemente De que tengan X condición O no la tengan ¿Ok? Entonces Yo creo que Tu mamá Independientemente De que tu hijo Tuviera o no alguna condición Igual haría ese tipo De comparaciones ¿No? Porque si fulana Hizo esto antes Y él no hizo esto antes Entonces vamos a Porque me parece Que es como su forma de ser Aunque no lo haga Desde O sea Con maldad Con un mal sentimiento Con ganas de hacerte daño ¿Ok? Porque yo conozco gente Que compara niños Que hace comentarios Totalmente fuera de lugar Y de verdad Yo sé Que no lo hacen por maldad Lo hacen Sinceramente Desde la ignorancia Totalmente Ahora La ignorancia Es algo que tú decides Seguir teniendo Ahí está El detalle Tú puedes aprender A no hacer ese tipo De comentarios Tú puedes aprender Que este niño Tiene condiciones Distintas A las que tiene Este niño Por ejemplo Todo eso se puede aprender Si tú quieres ¿Ok? La ignorancia es algo Que se puede cambiar Si la persona está dispuesta A cambiarlo Entonces Es muy posible Que tu mamá Haga esos comentarios No con las ganas De herirte Ni con las ganas De burlarse De su nieto Ni con nada de eso Sino que puede ser Que las hagas De la ignorancia A pesar de que ella sabe Que está diagnosticado Pero con eso te digo Hoy en día Todavía hay mucha gente Que no comprende El autismo Que es un espectro No es como que Un niño autista Es igual a este Es igual a este Es igual a no Para nada Es un espectro ¿Ok? Entonces Todavía al sol de hoy Hay un montón De gente Que no entiende Lo que es el autismo Que no O sea No lo comprende Y también hay gente Que se niega a entenderlo Quizá Yo espero que mucha gente Que vea este video Ten experiencia En este tema Y te puede decir Cómo tratar el tema Con tu mamá Porque como tú me dices No crees que ella Lo esté haciendo de maldad Ahora lo que sí yo entiendo Es que Cuando tú vayas a hablar Con ella sobre el tema O sea No esperes a explotar No esperes a que ella Te diga algo Y tú en esa emoción Negativa En la rabia En la ira Le digas dos cosas Y ella se sienta como Ofendida O no entienda nada Porque sinceramente En un momento de rabia O de ira Cuando tú le dices dos cosas Tú no le vas a decir Nada Que ella pueda procesar Y entender Porque lo que tú le vas a querer decir Es No molestes a mi hijo De cualquier manera Que te salga por la boca ¿Ok? Y eso aplica para toda la vida Para cualquier relación Para cualquier tema Bien Eso es algo que yo misma Estoy aprendiendo a hacer A no responderle a la gente Desde la ira Y desde la rabia Aunque Es totalmente natural Que te sientas así Y totalmente válido Que te sientas así Cuando hablan así De tu hijo Sobre todo Porque ya tú entiendes La condición de tu hijo Pero De verdad Aunque la gente diga No, que sí Yo sé lo que es el autismo No todo el mundo entiende De manera profunda Lo que es el autismo No todo el mundo De verdad Yo me atrevo a decir Que la mayoría de la sociedad Cree que el autismo Es todo el mundo igualito Todo el muchachito igualito Quizás por eso Tu mamá te dice Pero mira Fulanita Fulano que tiene una hija Que es autista también Y ya habla Porque la gente Tiene la falsa percepción De que el autismo Es todo lo mismo ¿Ok? Y lo sé porque lo he vivido A ver En el colegio que estudié Mi hermanita También habían Niños autistas Habían niños con síndrome de Down Habían niños con muchas condiciones Junto con otros niños Que quizás no tenían Ninguna condición visible Como por lo menos Mi hermanita Y muchos otros niños ¿Ok? Que no tenían esas condiciones Ellos estudiaban juntos Todos Pero tenían profesoras específicas ¿Ok? Lo que a mí me encanta Porque no hay necesidad De separar un niño De todos los otros niños Solamente porque tienen una condición Eso es una cosa Pero bueno En el colegio de mi hermanita Yo veía niños Con síndrome de Down Con autismo Todos diferentes Todos con distinto Nivel de aprendizaje Pero No todo el mundo Tiene la experiencia De presenciar todo eso Y de entender Que eso es algo Normal Que forma parte De la sociedad De la humanidad Y que cada niño Es diferente Tenga o no tenga Cierta condición Y aunque tenga En condiciones Todos son diferentes ¿Bien? Entonces yo siento Que quizás Ella entiende Que la condición Que tiene su nieto Es autismo Que es una sola cosa Por ejemplo Y que ya Esta otra niña Que es autista Habla Ella entiende Que su nieto Debe hablar Porque también me imagino Que así como para ti Me imagino que fue Un choque Enterarte de que Oye mi hijo Es autista Para ella también Fue un choque Por supuesto Entonces yo te diría No esperes a explotar Para hablar con ella Haz algún momento En que las dos Estén bien En que las dos Estén en un buen momento Como que los ánimos Estén calmados Y ahí tú le hablas Y le dices Oye mami De verdad Yo no me siento cómoda Con los comentarios Que tú haces sobre mi hijo El autismo Tú se lo explicas De la manera Más desmenuzadita posible Aunque me imagino Que tú se lo has explicado Ya Pero tú vuelves Y se lo explicas ¿Ok? De la manera Más desmenuzada posible De manera que ella pueda Digerir esa información Y la entienda ¿Ok? Mi hijo Tiene tal condición Funciona Su condición específico Es tal y tal y tal Funciona de tal manera Hay cosas que él puede hacer Como tal y tal cosa Hay otras cosas Que le cuestan más trabajo Hacer como tal y tal cosa Entonces cada vez que tú Tienes un comentario De que Mi hijo tal cosa Que es tu nieto De que mi hijo tal cosa Y Florito no De verdad Ni siquiera es porque Me ofenda ni nada Pero es que no tiene sentido Comparar a ningún niño Tenga o no tenga una condición Pero tampoco tiene sentido Comparar a un niño Que no tiene una condición Como la que tiene mi hijo No tiene sentido Y aún tuviera una condición Como la que tiene mi hijo Hay niños que pueden hacer tal cosa Hay niños que no pueden hacer tal cosa Entonces Me gustaría de verdad Que tú respetaras eso Y respetaras a tu nieto ¿Ok? Lo suficiente Como para no compararlo Con ningún otro niño Porque no es justo Para él Ni para ningún otro niño Con lo que tú le compares ¿Ok? Entonces puedes tener Esa conversación con ella Preguntarle ¿Qué tú piensas? ¿Realmente qué tú piensas Que es el autismo? ¿Tú crees que todo es igual Para yo explicarte Dime porque te quiero explicar Para que tú entiendas Realmente Qué es lo que pasa Con tu nieto ¿Cómo es que funcionan Las cosas con él? Yo te quiero explicar Que ella vea Que tú estás dispuesta A explicarle Porque para ti Es importante Que ella entienda La condición De tu hijo Que es su nieto ¿Ok? No sé si lo estás llevando A terapia A tu hijo Pero Explícale las terapias Explícale qué hacen En las terapias Si lo estás llevando a terapia ¿Qué buscan desarrollar Con esas terapias? Si ella pudiera ir A alguna terapia Sería muy bueno Y así ella va entendiendo De manera visual Cómo es todo esto Del espectro Cómo funciona Qué niños diferentes Aunque sean parte Del espectro Entonces Sería muy bueno Todo eso Obviamente Yo no soy especialista De salud Ni tampoco soy especialista En eso Todo eso te lo digo Por lo que sé Hasta el momento Sobre esa condición Pero yo sé Que hay más madres Más hermanas Más primas Más gente Que tiene familiares Que tienen esa condición Que están dentro del espectro Que te pueden ayudar Y yo de verdad espero Que de este video Te salga alguna idea O te sirva de ayuda Sinceramente Creo que también Esto aplica Para personas Que tienen familiares Y que conocen personas Que tengan alguna otra condición Por ejemplo Que tengan alguna otra discapacidad Que igual Ese es otro tema aparte Que yo he comentado aquí Mi tesis se trata Sobre personas con discapacidad Bueno, se trató La que hice Para graduarme de la universidad Entonces Por eso es que digo A mí ese tema Me toca muy de cerca Porque he tratado Muy de cerca Con personas Que tienen alguna discapacidad Que tienen alguna condición Y Todas En general Sí Todas Lo que me dicen es Antes de mi condición Antes de mi discapacidad Yo soy una persona Que tiene una condición Que tiene una discapacidad Pero yo no soy mi condición Ni soy mi discapacidad Toda la gente Con la que yo he hablado Toda la gente Con la que yo hablé A la que yo entrevisté Sobre el tema Me decía eso Entonces Creo que en eso Se resume todo Yo también voy a estar Leyendo los comentarios Definitivamente Así que hasta aquí Voy a dejar el video de hoy Si quieren formar parte De esa sección Pueden enviarme su correo Al correo que sale En la cajita de información Con su historia Y en el título En el título del correo Lo que sale afuera Lo que ustedes le van a poner En el subject del correo Ponen solamente Querida Abril Solo querida Abril Para que no se me pierda En todo el correo ¿Ok? Y luego En el cuerpo del correo Escriben la historia Y todo eso ¿Bien? Así que yo los quiero mucho Mis amores Y nos vemos en un próximo videito Chao